Hola señores, estamos aquí en vivo, estamos en vivo para todo el país, para toda la República Argentina. ¿En qué noche de miércoles? Y claro, la voy a presentar a ella. Para mí es un placer gigante tenerla, no podemos no tenerla a ella porque es parte, gran parte de Tres Sentibos. Así que la voy a presentar en un momento tan exitoso que ya no sé más qué puede llegar a ser que le vaya bien. Es la reina del espectáculo. La reina del espectáculo, claro que sí. Con ustedes nada más y nada menos que Nazarena Vélez. ¿Cómo andan hasta? ¿Cómo va, amores? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? ¿Cómo estás vos? Digo, ¿qué año, por favor, que te tocó? Año, recién salida del gabarit, que terminamos de hacer una conciencia. La verdad, felices en estas últimas cinco semanas que nos quedan, de miércoles a domingo. Y ahora estamos haciendo así como un parate con el evento que es mi amiga, con mi hija, con mi marido. Estamos comiendo y hablando de trabajo. Viernes que estábamos hablando del castigo y lo que sería el lunes en Carlos Paz. La verdad, ¿qué año, no? ¿Qué año laboral? ¿Qué año? Por favor. Yo creo que la última vez, siempre el equipo de Tres Sentibos te ha entrevistado durante la temporada, pero la última vez que tuve la suerte de poder hablar con vos fue la fiesta que hicieron los Grimaldi en diciembre. Y te preguntaba si habías caído en todo esto que te pasa, en todo este éxito, antes de que sea el gran éxito los Grimaldi. Ahora te lo vuelvo a preguntar, ya con una película encima, con un programa de televisión encima, con la temporada en Carlos Paz y en Buenos Aires. La verdad es que es muy fuerte. Todo lo que está pasando es muy fuerte y requiere de mucho esfuerzo y de mucho trabajo. Entonces, la verdad es que eso también me lo preguntaba el otro día una de mis amigas. Me decía, ¿vos estás cuenta de lo que está pasando cuando uno está dentro y trabajando todo el día? Por ejemplo, me decía, ahora estamos cenando pero hablando de trabajo y mañana empezamos muy temprano en Canal C para... Pasamos letras para el programa del domingo y automáticamente terminamos esto y venimos para el teatro. Estamos en la vorágine de preparar lo de Carlos Paz, lo de Manuel Plata. Es como un poco difícil. Tal cual. Entonces uno lo va pidiendo tan por adentro que es como difícil. Yo creo que cuando uno se pone distancia de esto va a entender que es todo lo que está pasando. Por supuesto que soy consciente de que es increíble que está pasando de ser un éxito a ser un suceso. Y si yo no caía cuando me gané el Carlos de Oro, imagínate ahora que automáticamente el Canal 9 me dice el día de su programa, que el Lino Catalano me llama y me dice, no, hagamos que ni maldita, tiene el Mar del Plata. Y vamos a hacer dos tracenes con más producciones de Carlos Paz. La verdad que es muy fuerte, muy, muy fuerte, pero vos, ustedes saben perfectamente que somos una productora muy chica. Estoy con mi marido, digo, un grupo muy chico de gente que es parte de mis amistades y de mi gente y de mis afectos, que son las que me acompañan para trabajar. Entonces, digo, nos movemos en un bloque tan chiquito que no tengo grandes delirios, ni me quedé una gran productora, ni mucho menos si no soy una gran laburante. Me parece que se puede definir de esa manera. Es un gran año de trabajo que, gracias a Dios, la gente aceptó y estamos aprovechando y siempre pensamos en el futuro y en la gente tratando de darle lo mejor. Bueno, nosotros justamente lo anunciábamos antes de tu presentación, que nosotros desde el 2009 venimos entrevistándote y, bueno, y vimos una partecita nomás de tu carrera, de todo lo que le remaste, y digo, este éxito es más que merecido, ¿no? Bueno, muchas gracias. La verdad que uno trabaja toda la vida como para, no sé si para el reconocimiento de los demás, sino para que la gente vea realmente que uno lo hace con mucha pasión. Yo soy una apasionada de mi trabajo, de mi cantidad. Me cuesta mucho todo lo que hago. La verdad es que nadie me ha regalado nada. Me cuesta desde lo económico, me cuesta desde lo anímico, ser mamá de tres hijos y muchas veces perderme muchos momentos y muchas facilidades con mis hijos porque soy abocada completamente al trabajo, porque yo amo mi trabajo, pero también necesito trabajar de una laburante, necesito trabajar vivo de mi trabajo. Entonces, la verdad es que, nada, estar pasando por un momento así es muy gratificante. Nasa, buenas noches. Belu te saluda. Quería preguntarte, después de este éxito, este suceso con los Grimal de Uno, que ahora duplicaste la apuesta para este reencuentro que se viene en Carlos Paz. ¿Hay ese miedito o esa cosita de decir, me irá tan bien como el año pasado, después de un éxito tan grande, cómo superarse? ¿Está esa cosita, ese miedito en la Sarena Productora? Siempre, hermosa, siempre está el miedito. A ver, creo que el que se relaja y se la queda en el medio es cocodillo que durmió su cartera. Me parece que no existe, yo por ahí reforcé el elenco de una manera increíble y este año voy con un tanque, yo pensaba cómo superar los Grimaldi y era casi imposible. Y bueno, yo creo que este año lo voy a superar. Sumar al elenco al Negro Álvarez, que por primera vez va a hacer comedia en Carlos Paz. Sumar al elenco a Miguel Ángel Rodríguez, la primerista figura, que por primera vez va a hacer comedia en Carlos Paz, porque nunca pasa que atocamos a Zaira Nara, que está igual que ellos, a Dico de Alessandro, que las chicas mueren por él. Nos morimos, nos morimos por verlo. Y volverla nuevamente a la comedia, que me parece que es inclinoso, y volver con Georgina, con El Sano, con Bucari, me parece que es doblar la puesta y demostrar a la gente que ni de casualidad me la creí, que realmente, por supuesto, que tengo el miedo obvio de quien apuesta tan fuerte y como recién les decía, soy una laburante, que necesito mi laburo, que necesito trabajar y que, por supuesto, que esto no sale bien, digo, el coronavirus es que yo no quedo bien. Entonces, la verdad que es una puesta muy, muy fuerte. Laza, hay otra cosa que me llama la atención de vos y de tu trabajo, que me parece que está muy bueno, es el hecho de que seguís apostando a la gente que, digamos, te ha brindado una mano o que es como tus aliados, por decirlo así, Atilio Veronelli, que es el que escribe la comedia, seguís con Georgina, con el Tano Rani. ¿Eso es como, digamos, una cábala? ¿Vos te gusta rodearte de la gente que te quiere, de la gente que te ha apoyado desde el comienzo? Yo necesito rodearme de gente a la que quiero, que quiere, y encima, si a eso me parece que son súper artistas, talentosos, digo, ya está bingo. Yo necesito estar rodeada de mis afectos, es parte de mi vida, de mi familia, estar al lado de Bárbara, estar al lado de mi marido, trabajar tranquila, respaldada, estar al lado de una amiga como Georgina, que encima recordar talentos que la gente la ama, el Tano lo mismo. Digo, la verdad es que, sí, para mí es súper importante estar relajada en el trabajo, sabiendo que la gente que tengo al lado mío tiene puesta la camiseta tatuada, me supuestamente. Para mí lo que falta ahora, Nasa, es que pongas en el escenario a quien es furor con sus videos, a tu hijo Tiago, que de verdad es un talento, tiene que estar en el escenario, en la próxima comedia, en la próxima obra que haga, se va a estar ahí. A mí me va a estar anunciando un par de cositas, esa es una primicia que te puedo dar, va a estar Tiago, la gente me vuelve loca por Twitter, porque no me gusta este Tiago, así que a él le diría que es muy raro, así que algo lo vamos a hacer grabar. Me parece muy bien. Nasa, ¿cómo es esto de incorporar, de alguna forma, nuevos talentos? De eso se trata el casting, que va a ser el próximo lunes, aquí en Villa Carlos Paz. Sí, el lunes, este lunes 14, que es junta feriado, aquí todo el mundo se puede presentar, a partir de las 11 de la mañana, en el Teatro del Sol, vamos a estar haciendo un casting personalmente, José María Muscari y yo, eligiendo una discordovesa, parece que hubo una comedia que vamos a presentar, también en el Teatro del Sol, y donde buscamos una discordovesa para darle la oportunidad, porque a través de las redes sociales, la verdad es que sí ven vi en Don Pizzo, y me parecía que estaba buenísimo, debo que yo le he impotido a mi Córdoba querida, que tanto me ha dado, y vamos a ir, y si nos tenemos que quedar hasta las 6 de la mañana haciendo casting, vamos a entrevistarlas, y hacerle el casting, una por una, a las chicas que se presenten, digo chicas, pero es de 18 hasta 60, o sea, los de 20 años, la edad con la que se presenten, está buenísimo, porque la comedia todavía no fue escrita, entonces, nos estamos buscando, un, digamos, una, una mujer determinada, por eso, es tan amplio, la edad es tan amplio de todos, digo, queremos que nos sorprendan con su talento, y a partir de ahí, suma a esta nueva comedia que se llama Familia de Mujeres, así que la verdad que invito a todas las mujeres que son actrices, a todas las actrices, a todas las que sueñan con una oportunidad así, para ser dirigidas, por José María Buscari, trabajar en más producciones, a mí me va a dar una gran sensación. Nasa, y entonces, en el Complejo del Sol van a estar Los Grimaldi, El Reencuentro, esta obra, Familia de Mujeres, y en el otro teatro, ¿también vos vas a poner la obra que va a estar en el tercer teatro del Complejo? Va a estar Esa la Copa y dos en el otro teatro, con algunas bailarinas, así que la verdad que ya está el Complejo, ahora sí que va a estar a pulas y yo soy muy contenta. Nasa, ¿cómo es el pronóstico de que se puede anunciar a priori, ¿no es cierto?, de la temporada que viene, con una baja nada más y nada menos que de Florencia la ve? No lo pienso, mi amor, con todo el trabajo que tengo, la verdad es que no lo pienso, lo único que sé es que vamos a trabajar muchísimo porque pensé que voy a tener que trabajar el doble porque no solo tengo una comedia sino que tengo dos y con nombres súper fuertes, no saben los nombres que tenemos en familia de mujeres, así que tengo las energías puestas en esto, en el programa de televisión, en lo que está pasando hoy por hoy, también voy a tener las antenas muy atentas a lo que esté pasando en Mar del Plata, así que lo que yo quiero aprovechar porque me están haciendo series de todas maneras para que corten porque ya llevo la comida y decirles gracias, gracias por el apoyo, invitar a todo el mundo que se presente el lunes al casting para que puedan tener esa oportunidad que seguramente tienen ganas y que dicen ah, pero cómo tener acceso a un casting importante, bueno, vamos a presentarnos y van a poder ser protagonistas y figurales en la marquesina de mujeres con una actriz que no tienen idea de lo que va a ser en una comedia que va a ser maravillosa y seguramente se van a llevar todos los premios. Nasa, está de más decirte que te des todo el apoyo de 360 y vos, te agradecemos porque siempre nos abriste las puertas, siempre tuviste muy buena onda y bueno, es un placer volver a hablar con vos. Gracias, amor, y nos quiero mucho, gracias por la buena onda de siempre, esperamos los premios este año, hasta la verdad, dos de...